Cada día es más grave. Me quedo con la palabra que dice el colega Nelson Vergara, que pongan el que pongan. Es cierto, este es un problema del sistema. Entonces, si nosotros vamos a ser blandengues con las exigencias de la mentada sociedad civil, con este tema de que todo es corrupción, que la cosa, este es el tema que hay ahora mismo. El tema de la licitación que se hizo. En junio se llega a ver quién se gana sin que de repente haya alguna empresa que no se sienta bien e impugne. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno central? Que es la buena noticia que tenemos ahora mismo, es que le dio tres meses de gracia para contratar los camiones, pero sin embargo esto va a seguir pasando siempre. ¿Qué recomiendo yo, con el apoyo de todos ustedes? Que la próxima semana elevemos una resolución de aquí, del Consejo Municipal, solicitándole al gobierno central el traspaso, pero no solamente el traspaso al municipio, con los recursos. El traspaso con los recursos al municipio. Entonces, yo considero que lo debemos elevar a la próxima semana o a la semana que viene, bien sustentado, no solamente el traspaso per se, sino con todos los recursos, los equipos y la situación, porque el tema de que el director, de que la dirección, no, eso es el sistema. Entonces, nosotros tenemos que, de una manera u otra, tratar de ver cómo salimos a flote con este tema, cuando este es un tema que a nosotros nos acarrea, porque yo tengo ahora mismo varios mensajes con la foto de los temas de los basureros, cómo están en cada uno de nuestros corregimientos. Así que, eso es lo que yo puedo recomendar, también mandando un comunicado bastante estricto, bastante contundente, a la presidencia de la República, secretario, para ver de qué manera nosotros, ya que no nos dan participación en los medios, porque los medios están en contra nuestra, en contra de los gobiernos locales, y bueno, elevar esto de esta manera, y llevarlo a los medios para que se sepa que nosotros no estamos conformes con la situación que está pasando ahora mismo.